¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy, el día de hoy, ¿verdad? Porque hoy, hoy, hoy es hoy. Bueno, espero que estén teniendo un muy bonito día, que estén bien, que estén acomodados chido, para que vean este video y que tengan botanita a un lado o una bebida riquísima para que puedan disfrutar más este video. Pero, en fin, el día de hoy les traigo un... pues, una cosita que ha estado últimamente como que se dice mucho, se habla mucho de esto en redes sociales y yo la verdad es que no le había puesto tanta atención a este tema, a pesar de que me salían diferentes, pues sí, como historias y cosas así, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Yo decía así como que, bueno, y hasta que me llegó una historia que estaba padre, yo que... ahí fue cuando dije, oh, o sea, algo está pasando raro con esta criatura. Así que, si ustedes tuvieron como historias, experiencias, algo parecido a lo que les voy a contar hoy, por favor, díganme en los comentarios. Ya saben que estos temas a mí me encantan. Y, pues, bueno, el día de hoy, aquí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Una disculpa si no he estado como al 100 esta semana en todas mis redes. Me la he tomado un poquito más relajada. No me había estado sintiendo bien. Me sentía cansada, me sentía abajoneada, sin ánimos de nada. Realmente no sé qué fue. O sea, no me siento mal físicamente. Solamente es así como que... Me levantaba a hacer cosas, pero mi único pensamiento en la mente era así como, ¿a qué hora me voy a volver a acostar? No sé si les ha pasado algún día de que... Te arreglas, te cambias y te ves en el espejo y no. O sea, tú dices, no, no, no. O sea, mi cara se ve rara porque, pues, estaba cansada y no tenía ánimos de nada. Pero creo que hoy ya descansé bastante bien y ya me siento mejor de ánimos. Pero, en fin, el día de hoy les voy a platicar sobre los Skinwalkers. Entonces, pues, vamos a ver qué se trata todo esto y por qué es que ahora hay tantas historias sobre ellos en todos lados. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Subimos cuatro videos a la semana. Es decir, que hay otros tres o cuatro o un montón de videos que a lo mejor YouTube no les ha visto. También subo shorts aquí también en mi canal, que son los videitos chiquitos, así como si fuera TikTok, pero en YouTube. Y, pues, bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya con este videito? Los quiero mucho y vámonos directito. Ok, primero que nada, ¿qué son los Skinwalkers? Bueno, si lo pudiera poner como en palabras de español, es una criatura que se asemeja o es como nuestra versión, la versión latinoamericana, de los Nahuales. ¿Qué son los Nahuales? Pues, estas personas que se pueden transformar en animales y que son como brujos, que se transforman en animales y, pues, andan ya sea en su versión animal o en su versión humana, ¿no? Se pueden transformar en cualquier animal que haya en el ecosistema donde estén viviendo. Es decir, como yo soy de San Luis Potosí y en la Huasteca hay muchos, se pueden transformar en jaguares, no sé, en toros o cosas así, ¿saben? O sea, no tampoco es como de que, ay, bueno, estoy en la playa y me va a salir un oso, no. O sea, tiene que ser como un animal que esté en el ecosistema donde estén. Básicamente, esos son los Skinwalkers, pero de todos modos les voy a leer como la definición así, tal cual. Son unos seres misteriosos que no les gusta la luz y los pueden reconocer porque, pues, pueden andar en forma humana, porque, pues, literal, pueden tomar la forma de quien sea y se dice que solamente si haces contacto visual, ya con eso ellos te pueden como poseer igualmente a los animales, ¿ok? Ese es el riesgo aquí, porque si tú ves un animal que no tiene brillo en los ojos todos tenemos un brillo natural en los ojos, todos los seres vivos, ¿no? Y si tú ves a un animal con ese brillo apagado, pero en su forma humana le ves los ojos como brillantes, como si fuera un gato, es porque es un Skinwalker. Y yo viéndole los ojos a la perra así de, a ver, déjame verte. Pero bueno, aquí dice ¿Qué son los Skinwalkers? Son criaturas extrañas capaces de adquirir forma humana o animal y colocarse de pie, por lo que se suelen relacionar con un hombre lobo u otro licántropo. ¿Qué aspecto tienen los Skinwalkers? Los poderes que tienen estos seres pueden llegar incluso a absorber la piel de las personas y permitirle la entrada al cuerpo con libertad, con un simple contacto visual. Es lo que les decía, o sea, si de repente una persona que tú conoces está portando un poco extraña y esto se da mucho como en granjas y en casas que están como a lo mejor metidas en el bosque o alejadas así como que de la ciudad porque es donde pues hay más animales, salvajes y demás y que puede pasar este tipo de cosas. Dice, además los Skinwalkers se caracterizan porque no les gusta la luz y sus ojos pueden brillar igual como los de un animal cuando están en forma humana y por el contrario el brillo de los ojos es nulo cuando están en forma animal. Otra característica que los define es que suelen estar desnudos y cubrirse con la piel de un animal en su forma humana, claro, siendo considerados por los navajos como una especie de máscara semejantes a los que se colocan en los ritos de las brujas. La gente nativoamericana no le gusta hablar de los Skinwalkers, ¿por qué? Dice, está prohibido hablar de estas extrañas criaturas llamadas Skinwalkers, sobre todo si es de noche pues sienten que estas criaturas podrían querer entrar a sus viviendas y arremeter contra su familia. Igual, fíjense, cuando nosotros platicábamos en la Huasteca, porque tengo unos primos que son de la Huasteca Potosina y platicábamos sobre los Nahuales, ellos mismos nos decían así de que ya no hablen, o sea ya no mencionen su nombre y demás, ya no hablen de eso porque los atraen. O sea, es básicamente lo mismo, nomás versión latinoamericana, versión de Estados Unidos y así. Pero entonces, de unos poquitos días para acá, he visto muchas historias de lo que son los Skinwalkers y de personas que los ha visto. Hasta hay un grupo en Reddit llamado Skinwalkers, donde ahí se postea un montón de cosas referente a pruebas de que por ahí anda uno y sí hay cosas muy extrañas. Y es por esto que hoy les traigo una historia sobre esto, sobre alguien que puede ser que estuvo en presencia de uno y son peligrosos, o sea, no se la van a pensar dos veces en atacarte y es por eso que es peligroso, además de que bueno, si te poseen o poseen algún animal tuyo imagínate que poseen a tu perro, pues tu perro está ahí contigo, imagínate qué te va a hacer y tú ni en cuenta porque pues según tú es tu perro. Hay personas que medio ha tenido experiencias raras con algo que se asemeja a uno y al día siguiente sus animales empiezan como a actuar raro contra estas personas. Así que bueno, vamos a ver imágenes mientras les cuento la experiencia que tuvo alguien para que entran en contexto, pero mi voz se van a estar escuchando así que adelante con esta experiencia de Skinwalker. Hola a todos, no estoy segura de si este es el lugar adecuado para publicar esto pero me ha estado volviendo loco durante los últimos días, desde que sucedió y quería ver si alguien tenía algún consejo. Quiero empezar diciendo que todo lo que voy a hablar es verdad y si no me creen, lo siento mucho. Vivo en un bosque en el noroeste de Ohio. Mi casa está a media milla en el bosque por un largo camino de entrada y mi propiedad está rodeada de árboles a cada lado excepto por la parte de atrás que tiene un campo que alterna soya y maíz todos los años. Estamos a unos minutos de un pueblo muy pequeño y a media hora de las ciudades más grandes. Solo quería dar algunos antecedentes sobre el área antes de decir lo que sucedió en caso de que eso ayude en algo. Me han pasado cosas raras antes, me he encontrado con lo que creo que son no ciervos. Una vez había uno en mi jardín caminando entre los manzanos, lo cual no es raro, pero la cosa era enorme y fea y simplemente se veía mal. También había uno al lado de un camino rural por el que conducía una vez con mi amigo. Hace unos años estaba yo cuidando algunos perros antes de yo tener mi propio perro y estaba con el perro caminando cerca del campo. De repente se dio la vuelta cuando hubo un gran chapoteo en nuestro estanque y comenzó a gruñir y a aullar. Aparte de eso, el perro era muy amigable y nunca lo había escuchado gruñir antes. Y después ignoré todo lo que había pasado. El año pasado mi familia consiguió un perro propio y él es un perro de casa, por lo que persigue y ladra a todo. Pero a veces también se pone raro justamente en el estanque y le gruñe y aúlla. Realmente no gruñen más que a esta parte del estanque. Pero el incidente del que vine a hablar aquí sucedió hace unos días. Este año es un año de maíz en el campo detrás de nuestra casa, lo cual siempre odio porque no puedo ver más allá de las primeras dos filas y siempre he pensado que eso es espeluznante. Antes de plantar los cultivos me gusta quitar las rocas, detectar metales en el campo, etc. Así que conozco muy bien la tierra. También he encontrado artefactos de nativos americanos en el campo antes y hay un par de bosques esparcidos por los campos y un gran arroyo lo atraviesa también. Principalmente me quedo en el campo directamente detrás de mi casa porque no quiero alejarme demasiado. Lo más lejos que he ido probablemente no sea más de una milla. Hace un par de días estaba con mi perro caminando por la línea de tierra entre los árboles en la parte trasera de mi propiedad y el campo. Cuando mi perro comenzó a gruñirle al maíz, obviamente me asustó muchísimo y le estaba gritando diciéndole que se detuviera. Cuando era pequeño también teníamos coyotes por ahí, así que pensé que sería un coyote. Como no quería que el coyote me lastimara ni a mí ni a mi perro, comencé a caminar de regreso a la casa, pero mi perro no lo estaba haciendo. Él estaba tirando de su correa y aullando y aullando, estaba casi perdiendo la cabeza. Por lo general no aulla, y aulla de esta manera a menos que esté atrapando una ardilla o esté cazando algo. Así que el hecho de que le estuviera ladrando a lo que yo pensaba que era el maíz me asustó. Empezamos a caminar de nuevo y luego escuché el maullido de un gato desde el maíz. Yo estaba como, oh, está bien, solo un gato, ok. Yo tengo un gato, pero hay muchos gatos que cruzan nuestra propiedad y mi perro nunca antes había perdido la cabeza por un gato, como esta vez. Así que, pues yo seguí tirando de su correa, diciéndole así como, ay, amigo, vámonos, me estás volviendo al loco. Para esto, el gato siguió maullando, pero eran unos maullidos que se estaban volviendo incómodos. Era bastante ruidoso para un gato. Y sonaba como si estuviera mucho más cerca de lo que en realidad estaba. Y luego el gato, entre comillas, comenzó a gruñir. Pero ahora sonaba como un perro grande, con grandes gruñidos. Entonces el maíz comenzó a crujir, lo que parecía que era más grande de lo que podría llegar a ser un gato. Afortunadamente en ese momento estaba a punto de volver a mi jardín y el tipo de gruñido se convirtió en lo que sonó como un grito. O sea, ahora un grito de una persona. Yo arrastraba a mi perro, mi perro gruñía, el pelo de su espalda estaba erizado, asustado, estaba temblando. Fue absolutamente aterrador. Regresé a mi casa y le conté a mi familia lo que pasó. Y ellos dijeron, ah, ok. Yo estaba a punto de llorar. Fue aterrador, pero esos sonidos se han estado reproduciendo en mi mente una y otra vez. Y me encantaría obtener una explicación o algo sobre lo que haya sucedido ahí afuera. Nada de eso ha sucedido desde entonces. No es que yo quiera que vuelva a suceder. Y ahora, ¿por qué esto le dio miedo? Porque es obvio que si es un skinwalker, un nahual o lo que sea, pues puede... O sea, como no es un animal en sí, pues puede cambiar como de sonido, así como sea. Y ponerse cualquier sonido que quiera, ¿verdad? Entre grito de humano, gruñido de perro, de gato, de lobo, de lo que sea. Incluso se hizo viral, viralcillo, un caso en TikTok, donde una persona pensaba que su perro había sido poseído por un skinwalker. ¿Por qué? Porque tenía ellos una granja como de ovejas. Y las ovejas me dan miedo. Pero bueno, tenía una granja de ovejas y hubo una ocasión donde ya era de noche y pues las ovejas se lograban ver desde su ventana. Entonces él lo que hizo fue como asomarse y vio que una oveja lo estaba viendo, ya saben, así de que directamente contacto visual, visual así. Y él así de que, ¿qué onda con la oveja? Entonces se le quedó viendo más así como más serio. Y dice que esa cara de la oveja se empezó como a deformar y alcanzó a ver que tenía como colmillos. ¿Están de acuerdo que una oveja no tiene colmillos? Entonces él se asustó y porque esa cara de oveja ahora parecía de humano. Ahora recuerden que las ovejas estaban afuera, ¿verdad? Entonces su perro, que pues también era un perro pastor, también estaba por fuera. Y a partir de ahí el perro se empezó a comportar bien raro. Tanto que hasta lo encerraban en una jaula que sí tienen para el perro, pero pues el perro andaba libre. Y el perro se salía y se escapaba. O sea, ¿están de acuerdo que para abrir una jaula pues necesitaría como que pulgarcillos o así como dedos para poder abrirla? Se escapaba, o sea, se portaba muy raro. Y de hecho le tomó una foto donde está el perro así queriendo entrar y viéndolos bien directo. Pues la verdad sí da un poco de miedo. Pero bueno, me gustaría que me dijeran qué opinan, si les ha pasado algo parecido o demás. Y bueno, imagínense que los Skinwalkers sí andan en todos lados, ¿no? Y que la historia del cereal, digo, el cereal comiendo perro. El perro comiendo cereal con cucharas sea verdad porque pues realmente es que era un humano. O la de la cabra del colompio también porque pues también era un humano. Bueno, como que cambia la perspectiva mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado. Les mando un beso enorme. Nos vemos al siguiente videíto. Y pues les mando muchos besos. Si les gustó este video, por favor, regalame un like. Me ayuda muchísimo. Y si compartan este video con sus amigos también me ayuda demasiado. Les mando muchos besos. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!